Señor, en esta noche, en este momento de descanso, me postro ante Ti con un corazón rebosante de gratitud por Tu amor inagotable y Tu protección constante. Reconozco que Tu amor por mí y por mis seres queridos es un océano sin fin, un abismo de misericordia que me envuelve y me sostiene. Te doy gracias por ser mi guía y mi refugio en cada paso que doy, por cuidarme y protegerme durante este día. Encomiendo a Tus manos amorosas a todos aquellos que amo, rogando que los cubras con Tu manto de seguridad y los llenes de Tu paz. Dios de la misericordia, te suplico que tengas piedad de todos aquellos que sufren y necesitan Tu ayuda. Mirad sobre los enfermos, los dolientes y los afligidos. Alivia su dolor, sana sus heridas y restaura su salud. Cuida a aquellos que están solos, abandonados o marginados. Abrázalos con Tu amor y Tu compasión. Ayuda a los que buscan consuelo y esperanza. Sé su refugio y su fortaleza en momentos de tribulación. Perdona sus debilidades y errores y límpialos de toda maldad. Restaura su fe y su confianza en Ti, Señor. También te suplico por aquellos que cuidan a los enfermos y necesitados. Dale fuerza, paciencia y sabiduría para atender a los que sufren. Señor, que Tu amor y Tu misericordia sean su consuelo y su guía. Que Tu presencia sea su refugio y su paz. En el nombre de Jesucristo, te pido que oigas esta súplica y que tengas piedad de todos aquellos que sufren y necesitan Tu ayuda. Señor, que Tus ángeles cuiden de nosotros mientras descansamos. Te pido que envíes a Tus santos ángeles para que guarden nuestros sueños, alejando todo mal y rodeándonos con Tu amor y protección divina. Fortaléceme, Dios mío, para enfrentar cada día con confianza en Tu cuidado y amor. Ayúdame a seguir adelante, sabiendo que estás a mi lado en cada desafío. Que Tu paz y Tu amor llenen mi corazón mientras me preparo para descansar esta noche. Te confío en mi vida y la de mis seres queridos, sabiendo que en Tus manos estamos seguros. En Tu nombre. Amén.